Ah, otra cosita más, después vamos a responderle a Puerto Rico. En el último programa de Esto es Guerra, los conductores recordaron que Guerreros Puerto Rico habló de la derrota que tuvieron los peruanos en México. En el último programa de Esto es Guerra, los conductores recordaron que Guerreros Puerto Rico habló de la derrota que tuvieron los peruanos en México. Recordemos que los conductores boricuas revelaron que a los peruanos los patearon dos veces, una con ellos en Puerto Rico y la otra en México. Incluso la conductora se mostró desinteresada de realizar una revancha contra Perú. Pues ellos se sienten superiores al igual que los mexicanos. Con nosotros fue una barrida, yo creo que no estaría mal una revancha con Perú, pero realmente ya no sé. Campiero Díaz y Joana Sanmiguel minimizaron a los boricuas y dieron a entender que no les interesa lo que dicen porque se están preparando para la revancha contra México. Hablamos de México. Aló, esto es Guerra en México. ¿Aló? No, no, ahí no más gracias. En cinco, en cuatro. Sin embargo, la revancha se ve muy lejana, ya que Guerreros México culminó su temporada y el estudio está siendo desarmado para otras producciones. Al parecer, se quedaron vestidos y alborotados y tendrían que realizar una revancha con un equipo no oficial de México. Si tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.